Estamos con el concejal Gabriel Chumpitá, que estuvo esta mañana participando de una reunión en la municipalidad, vicepresidente de la Comisión de Seguridad del Consejo, gracias por venir. Muy buenos días, gracias por la invitación. Muy amable. Bueno, contanos qué pasó en la reunión. Bueno, una reunión convocada por la Intendenta Municipal, donde participó la Justicia Federal, la Justicia Provincial, gente de la Secretaría de Control y Convivencia, el Ministerio, puntualmente el Ministro Puyaro, y bueno, los representantes del Consejo Municipal. La verdad que es muy positiva la reunión porque se volcaron algunos datos precisos que llevó adelante tanto la provincia como el municipio en las últimas tres semanas, luego del paquete aprobado en el Consejo Municipal, y todas estas medidas relativas a ordenanzas y decretos puntualmente de seguridad para la operatoria del municipio. Puntualmente más de 800 vehículos remitidos, 13 detenciones, 14 armas de fuego incautadas, bueno, una serie de datos importantes y por eso yo lo miro de una manera positiva porque considero que el primer eslabón de un sistema integral de seguridad que es el sinceramiento, hoy por hoy lo estamos llevando adelante desde la dirigencia política. En algún otro momento no se llevaba adelante y no se sinceraba la cuestión. ¿Cómo viviste o cómo se da, particularmente en el cuerpo de los distintos bloques del Consejo, esta situación de tirantes que se dio entre el PRO y el gobierno provincial? Bueno, creo que en primer término llegamos a un buen puerto, creo que los objetivos son similares, son iguales yo diría, pero la metodología que buscamos es otra. Creo que el tema de la fotomulta fue muy controversial, creo que también se discutió mucho lo de los cascos y se dejó de lado, pero también hay otras ordenanzas y decretos muy importantes, como por ejemplo, hay uno, y no porque sea mi autoría, sino porque lo considero muy integrador y social, que tiene que ver con las zonas calientes y las zonas rojas de la ciudad de Rosario, donde estoy proponiendo que se eliminen para poder integrar todos los barrios de la ciudad. Por la tarde cuando recorro los barrios de la ciudad de Rosario, eso es lo que manifiesta el ciudadano, el vecino, que la ambulancia no llega, que los bomberos no llegan, que ni siquiera la policía a veces entra al barrio. Los colectivos, claro. Los colectivos, obviamente, a la noche algunos colectivos de 22 a 04 no ingresan al barrio, ejemplos hay muchísimos, Santa Lucía, en el oeste, en Empalmen, algunos sectores sí y otros no. Entonces, yo estoy proponiendo una integración, más allá de la división de los distritos. Ahora, ese mapa del cual estás hablando, ¿es un mapa estable o es dinámico? Me refiero a que es como que se va modificando y hay zonas que se van cambiando en cuanto a delitos. Se van cambiando. Históricamente se hicieron mapas del delito, donde se marcaban los homicidios en la ciudad de Rosario. Creo que hay una metodología nueva que tenemos que empezar a aplicar en nuestra ciudad y en la provincia que tiene que ver con mapas de riesgo. Esto significa con lo que sucede en el presente y en el futuro, y no con lo sucedido. Lo sucedido es estadístico y tiene que ser tomado en cuenta para lo que viene. Pero lo que tenemos que empezar a aplicar son mapas de riesgo. ¿Cómo es la forma de integración que estás proponiendo, Gabriel? Puntualmente de los distritos, de los seis distritos, que se eliminen en las empresas de GPS, las zonas calientes, las zonas rojas, y que esto sea, obviamente, una bajada de líneas desde el Poder Ejecutivo hacia los distintos actores, como por ejemplo puede ser el CIDES, como pueden ser los bomberos, e inclusive los actores privados. ¿Las zonas calientes se pueden sacar del GPS a medida que se van enfriando, digamos, tomando de alguna manera... Bueno, obviamente esto es paralelo a otro tipo de acciones que también proponemos. Por ejemplo, estamos proponiendo el control de inversiones en materia de seguridad, en compras puntualmente en materia de seguridad, destinar presupuesto de la ciudad de Rosario, y estoy proponiendo un foro de discusión de economistas para ver cómo se transforma ese presupuesto que vamos a discutir en el mes de diciembre, puntualmente para un porcentaje importante en seguridad, entendiendo que es la mayor demanda. También hay que aclarar una cosa, esto se realizó por compulsión y no por convicción, y la reunión de hoy lleva a que en algún momento vamos a estar todos convencidos de que tenemos que trabajar en esto. Cuando vos hiciste la campaña para ser concejal, venías precisamente de la actividad privada ligada a la seguridad, y eso como que fue un caballito de batalla en la competencia electoral. Para vos, ¿cuáles son los principales o más graves delitos en Rosario? ¿Las entraderas, los robos, los soldaditos, la venta de droga, los bunkers, qué es? Hay dos grandes rubros, por llamarlo de alguna manera. Uno tiene que ver con la narco-criminalidad, el otro tiene que ver con la inseguridad propiamente dicha. En la inseguridad propiamente dicha podemos mencionar la entradera, a mi entender, entre comillas, el delito más injusto, porque es un secuestro, un secuestro extorsivo dentro de tu propio domicilio, con todos los casos de violencia que conocemos. En cuanto a la narco-criminalidad, obviamente estamos hablando de delitos complejos y por eso está muy bueno este convenio con la Nación para poder articular y trabajar en un comando conjunto. Puntualmente en la narco-criminalidad, yo vengo planteando desde el año 2009, mucho antes de ingresar en la política, que los tres estadios del narcotráfico y de este delito complejo, filtración, penetración y copamiento, ya habían sido superados y esto se desata en la guerra narco en el año 2010 con el asesinato del jefe de la barra de Newell's. Entonces, después todo lo que nosotros conocemos, que fue sucediendo a lo largo de los años y hoy en el lugar donde nos encontramos. Gabriel, vos decías recién, esto no se dio por convicción, sino por compulsión o algo así dijiste recién, y tiene directa relación con la presión que ejerció la movilización de la ciudad, de la población, volcada totalmente en las calles y gritando a viva voz que necesitaban seguridad, que necesitábamos seguridad. Pero la pregunta tiene que ver con... esta movilización fue un antes y un después, marcó un antes y un después. Pero, ¿por qué vos crees? ¿Cuál es el análisis? Porque más allá de las deficiencias que ha tenido el gobierno provincial en el manejo de la seguridad, ¿no ha habido un shock muy fuerte que atravesó los tres estamentos del Estado? Totalmente. En ese sentido, yo digo, es una bisagra, la marcha, la primera marcha y la segunda marcha. Es el juego de la democracia, ¿no? La gente movilizando, entonces también consigue cosas. Totalmente. Pero, ¿por qué fue necesario llegar a este punto? Porque en el último tiempo hubo varios inconvenientes que elevaron la tasa de delitos. Uno tiene que ver con algunos cambios en la policía, otro tiene que ver con la frontera, donde las estadísticas nos mencionan que bajan o suman la cantidad de incautaciones, de mercancía, entonces eso afecta directamente a la ciudad de Rosario. Está bien, pero más allá de los hechos concretos, yo pregunto, ¿la política estaba distraída mirando por otro lado? Porque los crímenes ocurrían y nadie parecía darse cuenta. Por eso digo, ¿por qué fue necesario llegar a este punto? Gran parte de la política no asume el problema como propio. Me parece que es un problema de todos. No es solo un problema del Poder Ejecutivo. Nosotros como legisladores, como concejales, y así lo digo en la... La mayoría de los casos tenemos una responsabilidad. Cada uno tiene su responsabilidad. La mía, por ejemplo, es de legislar y tratar de proponer lo más innovador posible en materia de seguridad. Obviamente, quien lo lleva adelante es el Poder Ejecutivo. Pero yo tengo una obligación de compromiso con la seguridad, obviamente. El tema de seguridad explotó hace no mucho a partir de un caso de una persona que mata a un ladrón que quería robarle el auto. Hoy se conoce en Buenos Aires dos casos más. Hay dos casos diferentes, pero en definitiva dos casos en lo que... Justicia por mano propia. Justicia por mano propia, en forma concreta. Desde el puesto, digamos, que te dio el voto, pero también desde el lugar de tu experiencia. ¿Qué reflexión te merece ese tipo de cuestiones? Allí, obviamente, en el común de la gente, y todos decimos justicia por mano propia, pero también hay que analizar el caso y en realidad puede llegar a ser un caso de legítima defensa. El Código Penal así lo contempla como figura. Eso obviamente lo determinará la justicia. Lo que yo no estoy de acuerdo es que se anticipe a ser juzgado esa persona en la condena social, porque nosotros no podemos conocer puntualmente cómo fue el hecho y es la justicia quien tiene que terminarlo. Con lo cual, hoy por hoy puede llegar a ser un caso de legítima defensa y puntualmente si se excedió en la legítima defensa, sí podemos decir lo contrapuesto. Bueno, la idea, Gabriel, es seguir con esto, digo, ajustando de alguna manera los controles o el seguimiento de las medidas que se están haciendo por la inseguridad. Digo porque la gente no se puede estar movilizando todas las semanas para seguir presionando. No, esperemos que no. Cayó la ficha. Yo creo que cayó la ficha y eso que yo decía, el sinceramiento, cayó, por sobre todas las cosas, en términos municipales. Hace tiempo que venimos impulsando esta idea de que el municipio tiene que ser parte de la solución, porque es el primer estamento que tiene información precisa para iluminar una planificación estratégica a través de los vecinales, de los clubes de barrio, a través de los mismos distritos municipales. Entonces, no es solo una cuestión provincial o nacional de las fuerzas federales. Y puntualmente con el tema de las fuerzas federales, que a veces se comenta la cantidad de gendarmes que van a venir, si 1.500, 3.000, si 500, no es una cuestión tampoco de cantidad. Inclusive ni de uniforme, usted puede vestirlo de verde, de azul, de amarillo. Es la prevención en la calle misma, la prevención pública, y lo más importante es la inteligencia criminal para desbaratar todas estas bandas de narcocrines. Gracias por venir. Gracias a ustedes.